¡Fuera! Agua Un cha-cha-cha, tú me pediste y yo te voy a con placer Hay muchas cosas en la vida que tú no puedes comprender Y con tu amor, por el pasito, voy a escribir con tu compadre Para que quede cuadradito, pirito y suave, cha-cha-cha Un cha-cha-cha, tú me pediste y yo te voy a con placer Hay muchas cosas en la vida que tú no puedes comprender Y con tu amor, por el pasito, voy a escribir con tu compadre Para que quede cuadradito, pirito y suave, cha-cha-cha Un cha-cha-cha, tú me pediste y te lo voy a cantar, ya tú verás Ay va, ay va, como me gusta, cha-cha-cha Oye, bailalo con tu pareja como tú quieras, que nadie te va a criticar Ay va, ay va, como me gusta, cha-cha-cha Rumba bonita, que esta noche la estoy cantando Para que la gente lo pueda vacilar Ay va, como me gusta, cha-cha-cha Venga conmigo, gozando y baranzando Bailando a la rumba, bonita, buena, de verdad Ay va, ay va, como me gusta, cha-cha-cha Esta noche me encuentro contento Porque estoy cantando con el estilo original Ay va, como me gusta, cha-cha-cha Ya, 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 ya lo más sublime Para el público a generar más Agua Papito Galeno Estamos con Papito Galeno Aguita, venido Aguita, venido Ay va, como me gusta, cha-cha-cha Rumba bonita, venido Y te bailé, y te bailé, y te bailé Ay va, como me gusta, cha-cha-cha No, 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 no No te quedes sin bailarlo Se puso bonita, de verdad Ay va, como me gusta, cha-cha-cha Como me gusta, cha-cha-cha Y que bonito a ti te caeja tu cha-cha Ay va, como me gusta, cha-cha-cha Báilalo, gózalo Quédate conmigo a la chanda Macilando de verdad Ay va, como me gusta, cha-cha-cha Luego me dé mis saludos pa' mi hermano O con flores y su estilo linda Ay va, como me gusta, cha-cha-cha Eh, eh, cha-cha-cha lo más sublime Para el público a generar más Agua Salsa calentro Vaya, recito arriba Y bendito Ay va, como me gusta, cha-cha-cha-cha No hay tanda, no hay tanda Ay va, como me gusta, cha-cha-cha Como me gusta, cha-cha-cha Y mi sensación está buena de verdad Ay va, como me gusta, cha-cha-cha A lo mejor te mueres enseguida Ay va, como me gusta, cha-cha-cha-cha No, 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 no No hay tanda sin perderlo Y de conmigo aca gozar Ay va, como me gusta, cha-cha-cha-cha Porque me encuentro vacilando Y estoy gozando, ya nena Ay va, como me gusta el cha-cha-cha Como me siento contento Me siento feliz de verte Ay va, como me gusta el cha-cha-cha Como me gusta el cha-cha-cha Ya me pido a que no baile, ya nena Ay va, como me gusta el cha-cha-cha No me sublime, te lo repito de arriba Ay va, como me gusta el cha-cha-cha Y si tú gozas el cha-cha-cha A lo mejor te mueres enseguida Me tira en ti la bolsa Yo quiero gozar, gozar, gozar Mi lindo cha-cha-cha Yo sé que te la aprendiste Jamás se te olvidará Adelita, muchas gracias Anda Música 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 ¡Gracias!